el tercero de los casos de la mañana de hoy nos llega de parte de Jorge Yepe y Jorge nos dice que bueno realmente el caso de Jorge no me he dado cuenta ya fue tratado eh con la respuesta que dio eh eh Fernando León Poleo en gerenciando condominio Jorge la la y la información o la 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 respuesta concreta a tu gestión es cuál es el dólar referencial que se utiliza o que debe ser tomado en cuenta eh al momento de hacer el pago justamente el que había sido establecido este día bien por el marco por el Banco Central de Venezuela que es el 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 valor referencial que nosotros recomendamos desde acá o el que convencionalmente haya establecido eh la comunidad de copropietarios y digo convencionalmente porque es justamente la ley del Banco Central permite eh establecer un valor referencial diferente eh para poder cumplir con el pago de las obligaciones contraídas en divido entonces si la comunidad de copropietarios decidió establecer un valor referencial diferente por convenio este es el que hay que aplicar pero valor referencial que vuelvo a repetir debe ser establecido en asamblea no puede ser fijado unilateralmente por el administrador ni fijado unilateralmente por la junta de condominios y bueno la respuesta a tu caso fue ampliamente dada por eh Fernando León Poleo quien eh informaba y explicaba que los movimientos en divisas se paralizaban los fines de semana y si se hacía un pago sábado o domingo había que tomar en consideración el valor referencial de este momento que justamente va a ser el del viernes anterior hasta que no se produjo un nuevo cambio esta es la la recomendación que nos daba Fernando y que nosotros compartimos ampliamente eh y ya nos tenemos tenemos en línea o tenemos ya disponible la última de las respuestas y de la última de la pregunta y vamos inmediatamente eh a avanzar sobre eh este caso endócrits.com 沖ledando la población la producción desde entonces vamos a la hora sobre todo la población el futuro que nos va a ser microbiota que nos va a estar weén